No me quieres por ser tan pobre Vida mía, así será mi suerte Vida mía, así será mi suerte Solo sé que en este mundo todo se paga Que como sin dinero al mismo sitio iremos Que como sin dinero al mismo sitio iremos El orgullo mujer no es nada bueno Tan solo dejamos tristes recuerdos De lo que fuimos y una cruz en el camino De lo que fuimos y una cruz en el camino El orgullo mujer no es nada bueno Tan solo dejamos tristes recuerdos De lo que fuimos y una cruz en el camino De lo que fuimos y una cruz en el camino